Buenas tardes, Sergio. ¿Complicado sacar un campo como Vallecas? ¿Algo positivo con un solo disparo a puesta en 90 minutos? También todos tienen identidad, hemos metido el rayo atrás, esperando los horarios nuestros, y creo que el equipo ha sido bastante replicable. Al final, tú has perdido el rayo de acentos, bueno, el rayo es un porcentaje, pero también la portería, al final, con línea de tres, más fácil llegar. Nosotros teníamos que ir a menos de matar el partido, y hemos tenido que ir a menos de 20 minutos, y pues es un poco precarias. Pero el equipo ha estado unido, ha estado intenso, y aquí ha sido por finales, efectivamente. Siguiente pregunta, por favor. Un paso atrás, obvio, ¿no, Quinten? Sí, sí, venimos con toda la ilusión del mundo, digamos, para intentar sacar algo positivo. Nos da pena hacer mucho los horarios propios, porque los pobres son evitables, y en eso el primer día incidimos. Pero bueno, hoy no puedo tratar de lo mismo, creo que el hecho de que estas pequeñas cosas, detalles, los tendríamos que cubrir aún más, pues nos fuerza a seguir trabajando más duro para variar toparante. Creo que el rayo empezó muy bien partido, nos ha sometido bastante a base de cambios de juego del lado otro, pero hemos estado muy atentos en casi todas las instalaciones de ellos. Y ya que, a partir de 2030, tenemos que, pero tranquilamente, estudiarlo tranquilamente, porque yo creo que el equipo ha estado ya más tentado, más metido, y todas las partes hemos estado, pues, bien aplicando, nos estamos aproximando arriba, hoy en intensidad, intentando que el radio cometiera errores en construcción, y así ha sido en varias ocasiones. Y ya está. Con los dos partidos que nos quedamos fuera de casa, el partido de Vietnam, ¿comendamos a sacar la permanencia en Mediterráneo? Tenemos que hacer un fuerte en casa, está claro. No lo hemos sido en toda la temporada, pero tenemos que hacer así fuertes en casa. Tenemos que intentar, ahí, que se escapen todos juntos, e intentar rascar fuera a que no te iban peleando. Bueno, no es una tarea fácil, no lo vea cuando llegamos, no les da agua, pero no tenemos que bajar los brazos, no tenemos que desanimarnos. Creo que el equipo está tocadillo, porque es normal, el trabajo hecho, y viendo que, bueno, que hacerán el radio, las zonas para que se ha visto más atras de lo normal. Esto nos hace crecer y tenemos que intentar, en casa, girar al máximo y conseguir el máximo que pongamos. ¿Qué le parece que un equipo como el Rayo, pequeño, y con esta apuesta de fútbol, se mantenga un año más en Primera División? Bueno, yo creo que es un premio a la continuidad. Creo que es un premio al gestionarlo bien, al que trabaja el entrenador en situaciones límites, el entrenador y el director deportivo, os fiche lo que realmente tiene durante el año previo para así el equipo se vaya solidificando mejor, dentro de la estructura fútbolística que tiene Paco, y sobre todo es la continuidad. Cuando un entrenador, pues, gofa esta cosa, pues, de poder gestionarlo, de poder jugar de la manera realmente que tú deseas. ¿Algún más por qué procede? Muchas gracias.